Hay muchas mediciones, estudios sobre los costos de los medicamentos. Medicamentos que estamos usando tal vez más, de manera diferente por la pandemia. Vamos a tomar una sola, hecha por COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, que determinó que entre marzo, el año de pandemia, marzo a marzo, marzo de 2020, marzo de 2021, los medicamentos aumentaron un 63%. Hay una iniciativa para que también los medicamentos tengan los precios cuidados, sobre todo para los de consumo, los de mayor consumo, y sobre todo dirigido a personas mayores de 60 años. La fuerte suba en el precio de estos productos impulsa una iniciativa en la legislatura para crear el programa Medicamentos Cuidados. Es dirigido obviamente para personas mayores de 60 años, un segmento muy importante, que obviamente se siente golpeado también por lo que es la pandemia, que ha cambiado hábitos, que ha cambiado también la forma de cómo uno administra su economía familiar, lo social, lo laboral también ha implicado mucho, y el fuerte impacto en la suba de medicamentos en los precios, nos indica que tenemos que pensar herramientas para poder bajar ese precio y establecer una canasta de medicamentos, de precios cuidados. La normativa propone que los medicamentos incluidos en el programa sean aquellos de mayor comercialización y uso masivo. Estarían todos incluidos, siempre apuntando a personas mayores de 60 años. En principio lo que intentamos es que el gobierno de la provincia articule con los laboratorios, droguerías, farmacias, y también con el LIF, el Laboratorio Industrial Farmacéutico, que es propio de la provincia, que tiene una propia producción, que pueda colaborar y establecer herramientas, estrategias para poder bajar el precio, establecer una canasta de medicamentos que sea de menor costo. ¿Cómo se hace con los alimentos? Bueno, la idea es establecer con los medicamentos que realmente han tenido un incremento muy importante, superior al 40% desde el año 2020 a la fecha, han crecido algunos por encima del 46%, indudablemente por encima del proceso inflacionario, y ni hablar si hablamos de los ingresos de pensión y jubilación que son mucho menores. Así que bueno, estamos en esa idea, es un proyecto que ya está ingresado en la Cámara de Diputados y Diputadas, pronto tratamiento en comisiones, y a partir de eso también la búsqueda de que civilice esta herramienta, que el Estado Provincial tenga una postura de una decisión política clara, y obviamente que favorezca el cuidado del bolsillo.